¡Va! 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 seguí y me a suerte y me alienté lo que perdí pero no es por el que vivir y en suerte vivir a mi bandera y la juana y bueno estamos con esto es todo lo que está noticia también está bastante como pueden escuchar y bueno vamos a conversar contigo esto primero me gustaría que me cuentes porque el caro habiendo tantas mantias exactamente mira bueno pienso que es algo de juego nos queda con el tiempo interesándome y averiguando la historia familiar y lo que se dice de la historia lo que me han comentado mi madre o mis tías que en cada generación hay uno que nos dedicamos a ese tipo de manos por eso la predisposición en forma natural de mi parte después a base de mi experiencia o sea de hacer muchísimas consultas